Con dos años de retraso debido a la pandemia y bajo la denominación del Cano Magallanes en recuerdo de los 500 años de la primera circunnavegación, este 2023... Efectivamente, este año va a haber regata en la ciudad de Cádiz, en el puerto de Cádiz, va a haber regata. Ayuntamiento y Autoridad Portuaria han presentado oficialmente esta regata de Grandes Veleros 2023. Del 7 al 10 de septiembre, la Talk Ship Race volverá a hacer escala en los muelles gaditanos. Será la sexta ocasión en la que este gran evento náutico-deportivo internacional recale en la ciudad para hacer disfrutar a vecinos y visitantes de un fin de semana muy especial. En primer lugar, por la presencia y el atractivo de la llegada de esta flota tan particular y de sus grandes buques históricos. Hasta la fecha se tiene confirmada la llegada de 15 grandes veleros, seis de ellos de clase A, como los buques a escuela de Uruguay, Capitán Miranda, el Gloria colombiano o el mexicano Cuátemoc. El buque de la Armada Española, el Juan Sebastián del Cano, no está previsto contar con él en principio debido a la varada técnica que tiene programada para esos días en el Arsenal de la Carraca. Es verdad que no estaba previsto en origen que estuviera y vamos a intentar que esté eso. Al margen del atractivo náutico histórico de los veleros, como de costumbre, la cita tendrá un programa paralelo de actividades en el que destacan los conciertos de jueves, viernes y sábado, carnaval, pasacalles, exposiciones y actividades culturales como las promovidas por la Universidad de Cádiz. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, se ha felicitado por la vuelta de este evento a Cádiz y por el enorme valor promocional que da al puerto, a la bahía y a la ciudad a nivel internacional, al tiempo que contribuye al objetivo de convertirnos en referente de la náutica y la vela. Es un sueño que siempre tuvimos todos los gaditanos y las gaditanas de convertir a Cádiz en la capital de la vela. La capital de la vela poco a poco se va consiguiendo si le añadimos la celebración de las LGP. A pesar del tono de alegría general de esta presentación, el alcalde no ha ocultado las dificultades que se han encontrado al llegar al ayuntamiento para el desarrollo de este gran evento. La realidad es que no había mucho organizado, prácticamente nada organizado. No había, para que ustedes sepan, había cero licitaciones puestas en marcha para esta regata. No obstante, con el trabajo incesante de los técnicos municipales, ha dicho estar convencido del éxito de esta nueva gran regata. Asumimos este reto, lo asumimos porque la ciudad no se puede permitir cumplir con sus compromisos, por supuesto esta ciudad va a cumplir con sus compromisos. En la que confía además que pronto los gaditanos la hagan suya. Vamos a darle difusión porque queremos que los gaditanos sepan que hay una regata y que sepan sobre todo que es su regata y se la vamos a preparar para que ellos también disfruten en estos días. Por último, y en cuanto a la organización interna, se ha nombrado coordinador general del evento al teniente de alcalde de Ciudadanía y Seguridad, Juan José Ortiz, que ya asumió este empeño en la regata de 2012.